El ayuntamiento de la ciudad de Turín elevó a 1.527 los heridos, tres de ellos graves debido a la estampida causada por una falsa alarma de bomba, mientras unas 30.000 personas veían en maxipantallas la final de la Liga de Campeones. Los tres heridos graves son un niño de 7 años de origen chino, una joven de 26 años y una mujer de 38 años. El jefe de la policía turinesa, Ángelo Zana, confirmó a los medios que los hechos ocurridos el sábado pasado en la Plaza San Carlo, habría sido provocada por la explosión de un petardo que fue confundida con la de una bomba. Por su parte, la Fiscalía Local abrió una investigación contra quien resulta responsable por causar alarma, Notimex.